Este hotel, situado a solo 80 metros del centro comercial Estazao, ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Además, alberga un restaurante que sirve desayunos buffet y especialidades brasileñas. Se ofrece aparcamiento por un suplemento. El alojamiento del Hotel Estazao Express incluye baño privado, televisión por cable, teléfono, caja fuerte y minibar. Además, se proporciona servicio de habitaciones. Todos los días se sirve un desayuno de estilo continental. Incluye fruta fresca variada, pan, embutidos y bebidas frías y calientes. La estación de tren de Curitiba está a tres calles del Hotel Estazao Express. El aeropuerto internacional Afonso Pena se encuentra a 20 minutos en coche y la Universidad de Paraná está a dos calles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.